Saludos, vamos a recoger una transmisión, parece que la persona que está desmontando la transmisión, algo se le arruinó por ahí, necesitan que le vaya a ayudar yo, así que vamos para allá. Un bonito día, ahora sí ya los arbolitos ya están terminando de botar sus hojitas, este es el sistema de vida de las plantas aquí en Colorado, y yo creo que en todos los lugares que hace frío, ahí enfrente tenemos la torre de control, la antigua torre de control, por acá bajan los aviones hace como 35 años, más o menos, ¿Qué les parece? Saludos, yo soy Miguel Ángel, es un gusto poder saludarlos y decirles que pasen un bonito día, que el creador me los bendiga donde quiera que estén. Vean como está todo bonito por acá. Bien. 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 Ahí está el hotel Double Tree Allá adelante vamos Un camión de basura Vamos a hacer a la izquierda Para que vean el panorama Por donde vamos Voy a ver el GPS Dice que Que doblen la Monaco Así que voy a tener que irme detrás del camión Estamos cerca de la Monaco A las temperaturas Han llegado a 85 Eso hace que los árboles Hagan ese intercambio Y comiencen a botar Sus hojitas Ok Dice que doble aquí a la A la izquierda Perdón A la derecha Ahora vamos por acá Después en la 38 A la izquierda A veces no es muy exacto el GPS No hay que confiarse Ya me ha pasado Voy bien confiado Que el GPS me lleva Y para otro lugar Me ha llevado Vamos a ver que A que calle me lleva A que calle me lleva A que A que calle me lleva A que hay algo malo Es lo que les digo Ya me equivoco El GPS Vamos a tener que introducir Nuevamente la La dirección Es 4806 Leyden Street 4806 Leyden Street 4806 Leyden Street Aquí Esta es la 38 Yo no se porque no Están locos Quieren que dé vuelta Aquí en las locos Pero ahí están trabajando Es lo que les digo De este Encuentro Aquí está la ley Oh Es que este es desaventurado Miren 48 Y me está mandando Por la 38 48 ¡Mucho! eso es lo malo de confiarse del GPS me metió a la 38 y era la 48 eso es lo que les digo yo venía ciego siguiendo y sigue diciéndome que ahí es que bárbaro que es la 38 le estoy poniendo la 48 y la 48 ya caímos a las B-Roll vamos sobre la Mónaco allá va el tren que bárbaros son esos es la 48 por eso no hay que confiarse del GPS ya me lo he hecho otras veces ahora me está sirviendo otra vez de ejemplo aquí está la 42 empieza hasta la 48 allá va el 70 arriba ok aquí está aquí está la ley ahora si voy bien hace muchos años que no vengo por acá esta calle comunica a Comer City está bien ya llegué allá está enfrente las las yardas esas verdes que se ven ahí según me dijeron vamos a ver si es por acá me dijeron donde están las bardas esas color verde que se ven aquí está la 48 en la ley entonces donde es ok los dejamos para un siguiente video voy a echarle una vuelta por acá creo que me mando por una calle equivocada como dijo mi hermano mayor no estamos perdidos andamos conociendo esta es la monaco aquí se terminó la monaco vamos a llamar los dejamos para un siguiente video hasta luego vamos a ver